muy buenos días señores como están espero que se encuentren muy bien te dirán por qué estamos así y porque este ambiente bueno estamos en la playa estamos en necoclí estamos en necoclí ya estamos a punto de agarrar la lancha para irnos hacia acandí para los que no saben por aquí comienza la travesía hacia los eeuu si quieren ser parte de esta aventura y de este gran vídeo y esta gran serie porque van a ser varios varios vídeos no no se pierdan ninguno de ellos la cantidad de gente que hay aquí es increíble aproximadamente salen de 1500 a 3000 personas diarias está preparado para la aventura también no se ve y andamos con el mexicano vamos con william vamos caminando listo para abordar para zarpar se van a bajar solamente los pasajeros de acandí listo ponganme cuidado se van a bajar en ese muelle de ahí de ese muelle unas embarcaciones menores o una embarcación menor lo va a llevar a tierra pongan cuidado allá les van a entregar el equipaje aquí no van a reclamar el equipaje si o no cada quien tiene un sticker con ese sticker van a reclamar el equipaje allá primero se lo llevan a ustedes después esa misma embarcación viene por la maleta y se las lleva y se las entrega ya listo lo único que se puede llevar es sus aguas sus carpas los que trajeron sus bolsas en la mano eso sí se lo pueden llevar listo ponle cuidado los que están acá atrás de acandí se van por la parte de atrás con el chaleco puesto los que están en la parte de adelante los hombres las mujeres se van con sus hijos por aquí para salir por la parte de atrás los hombres se van por la parte de adelante ahora que amarremos la embarcación listo la velocidad reductor por la parte de adelante al llegar a candi nos montaron en una motocarga nos llevaron hacia un campamento fue nuestro primer campamento y fue donde nos dieron nuestros brazaletes estos brazaletes servían como seguridad dentro de la selva ya que podía contar con un médico algo que me sorprendió mucho es que el trayecto de la selva del lado colombiano está estuvo muy bien organizado y muy bien controlado tenían hasta una persona que se encargaba de detener el tránsito de un lado para que pudieran pasar las otras motos en todo este trayecto de la motocarga pudimos cruzar 1 2 y 3 ríos para poder llegar a nuestro primer campamento después de un largo día aquí estamos acabando de la locura que se vive en la selva del darío un calor insoportable miles de personas no se puede ni dormir estamos durmiendo afuera por allá hay otro no es una locura total una locura total ya después les contaré un poco sobre todo lo que hemos pasado nos vemos mañana es hora de partir de aquí del segundo campamento mira esta locura mira esta locura agua pura de manantial agua pura de manantial tenemos aproximadamente desde las seis y media de la mañana caminando son la una y media de la tarde y todavía nos queda un largo camino para empezar a subir la esperada montaña de las banderas sinceramente no es un camino fácil es un camino difícil pero no imposible eso sí si vienen con niños no se los recomiendo si se pasa trabajo el calor es insoportable lo único es que hay que tener mente dura mente positiva y fe así que poco a poco les iré mostrando el camino no he podido grabarles mucho porque si se ha puesto complicado donde he tenido que usar las dos manos el lodo me ha llegado a la rodilla y me van a tener que disculpar por eso a esto me refiero cuando se empieza a poner complicado ya nos encontramos la primera persona es maya y no 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 y no Los muchachos, buscan los muchachos. Segunda noche en estos campamentos. Ya les voy a mostrar un poco de cómo se vive acá por las noches dentro de la selva. ¿Qué es esto, hermano? No, 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 no. Hoy empezamos a caminar de noche. Ahora es que va a agarrar, voy a pisar a barro otra vez. Voy a llegar a la vea un momentito para yo prepararme un petero, por favor. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Mira balanza! ¡¿Qué tal cosa está ahí?! ¡¿Yotras? ¡¿Yotras! ¡¿Ya? ¡¿El tierro?! ¡¿El tierro?! ¡¿El tierro?! ¡¿Farque el taipe?! ¡¿Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Junior el taipe?! por supuesto que me vine aca atras no queria salir ahi ah ya ya hay hasta musica aqui ve esto es lo que se come aqui que es eso man tortilla con atun chaguan esta bueno se te va a caer por aqui tienes a ver ah no se te quede subiendo esta bueno esta bueno ya se te va a caer por aqui tienes a ver ah que se te quede subiendo esta bueno ahora si empezamos a subir lo que seria la ultima loma la loma de la bandera quiero que vean como esta el camino el camino si es un poco complicado lo que les puedo recomendar es no traer tanto peso porque poco a poco los hombros se van cansando y vas sintiendo mas y mas el peso del bolso y si te cae la lluvia el bolso mojado puede pesar mucho y 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 lastimosamente en estos hermosos paisajes que alguna vez fueron vírgenes ya hoy en día se puede ver se puede notar lo que es la contaminación del ser humano y después que se pasa la frontera de las banderas el único guía que te acompaña es dios la ruta está señalizada con banderas azules a lo largo de todo el río y 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 miren esta locura y y y y ¡Suscríbete! Son las 6 de la mañana y ya toda la gente está haciendo la cola para agarrar las piraguas. Esta es la primera piragua. Dicen que aproximadamente sellaron unas 3.000 personas ayer. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. Al turismo de las personas que hacen paso por estos pueblos. Porque a Juro para salir de la selva del Darien hacia la ONU tienes que pasar por aquí. Y te obligan a quedarte un día aquí para hacer el gasto en su comunidad. Ahorita nos toca una cola de más de 1.000 personas para tomar una última piragua que nos llevará directamente hasta la ONU. Son 4 horas de camino. La piragua vale 25 dólares. Una cosa que yo quería tocar o quería hablar es el por qué las demás personas no tocan nunca el tema de la selva panameña. Está siempre el tema de la selva colombiana. Pero para mí en lo personal la selva panameña es mucho más complicada que la selva colombiana. La selva colombiana hoy en día es un paseo, es un campamento prácticamente. Porque a medida de que va subiendo sí hay tramos que son difíciles, complicados. Pero al final de cada tramo complicado viene un descansadero o un varadero donde puedes comprar Coca-Cola. Puedes comprar cualquier tipo de cosa. En cambio cuando cruzas la bandera ya no te encuentras con absolutamente nada. No tienes guía, no tienes nadie a quien preguntarle cuánto te falta para llegar. Y creo que eso es una de las cosas que la gente no cuenta cuando les preguntan sobre la selva del Darín. Ahí es cuando comienza la verdadera travesía. Y después de un largo viaje en Canoa ya hemos llegado a lo que sería la ONU. Aquí es donde te toman el registro y todo eso. Y aparte compras el pasaje del bus que te lleva hacia la frontera con Costa Rica. El pasaje cuesta, tiene un valor de 40 dólares por persona. El pasaje cuesta, tiene un valor de 40 dólares por persona. El pasaje cuesta, tiene un valor de 40 dólares por persona.